Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera sesión de esta capacitación en línea sobre SAR para la detección y el monitoreo de inundaciones, el hielo marino y la subsidencia del suelo por extracción del agua. Mi nombre es Erika Podest y soy investigadora científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, así como instructora del programa ARCET. Esta capacitación consta de tres sesiones. La segunda sesión será el martes 31 de octubre. Tratará sobre el uso de SAR interferométrico para medir la subsidencia del suelo debido a la extracción de agua. Y la tercera sesión será el miércoles 1 de noviembre y tratará sobre el uso de SAR para la detección y monitoreo de inundaciones. Cada sesión tendrá un invitado especial. La sesión de hoy trata sobre la detección y monitoreo de hielo marino con SAR. Y es la primera vez que introducimos este tema en una capacitación de ARCET. La invitada especial para esta sesión es la doctora Malin Johansson del Arctic University of Norway. Esta es la segunda vez que ella está colaborando con el programa ARCET. La primera vez fue en la capacitación pasada donde ella habló sobre el uso de SAR para detectar derrames de petróleo en el agua. Así que estamos muy complacidos de tenerla con nosotros. Ella ha armado y presentó todo este material en inglés. El equipo de ARCET lo ha traducido al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, la doctora Johansson está en línea y ella estará contestando sus preguntas al final de esta sesión. Al finalizar esta primera sesión, los participantes podrán entender cuál es el mecanismo para poder monitorear el hielo marino, entender cuáles son los retos en monitorear este hielo marino y cómo las características del hielo marino se pueden extraer utilizando imágenes de radar de polarización ya sea singular o doble. Y finalmente, entender cómo las imágenes de radar pueden ser utilizadas en decisiones relacionadas al transporte marítimo y también utilizadas en modelos climáticos. Empecemos por definir el hielo marino. Y es el hielo que se forma a partir de la congelación del agua del océano. Y eso significa que este hielo es muy salado. Se encuentra en el océano ártico y rodea la península antártica. También se encuentran los mares subpolares, como las zonas indicadas aquí con las flechas rojas, el mar báltico y el mar de Obtuksk. Entonces, ¿cómo es el hielo marino? Tiene muchas formas y grosores diferentes. La imagen superior izquierda muestra una de las primeras etapas del hielo marino, conocida como nilas. Se forma cuando el océano está calmado. También existe el hielo en forma de pancake, que es una fase temprana del hielo. Entonces, se forma cuando el océano está agitado. También hay fisuras que pueden ver en la imagen arriba a la derecha. Hay una apertura en el hielo fino por la que se ve el agua del océano. La mayoría de las personas piensan en el hielo más grueso. Es el tipo de hielo donde separan los osos polares. Y ese hielo se trata de hielo de primer año y de hielo de varios años. En la parte inferior hay tres imágenes diferentes de hielo delgado de primer año, hielo grueso de primer año y también hielo multianual. Aquí tenemos los mecanismos básicos y las clases de formación de hielo. Tenemos el hielo nuevo, que es el primer hielo que se forma. Tiene una alta salinidad, pero no es muy grueso. Luego pasamos por las etapas del hielo joven hacia el hielo de primer año y finalmente el hielo viejo. El hielo viejo es el que tiene más de dos metros de espesor y ha sobrevivido al menos una temporada de deshielo. Este también es el menos salado de todos los tipos de hielo que tenemos. Entonces, ¿qué aspecto tiene el hielo marino? ¿Cómo es? A menudo tomamos muestras del hielo marino perforándolo. Y pueden ver un ejemplo a la izquierda. Si se fijan bien, verán que hay muchas bolsas de burbujas de aire. Y aquí es donde la sal se ha acumulado en lo que se llaman las bolsas de salmuera, o sea, son bolsas de agua salada. Lo que ocurre es que la sal se drena del hielo marino y deja cavidades que se llenan de aire. A medida que envejece el hielo marino, cambia la salinidad, la densidad y la rugosidad de la superficie. Si observan el diagrama de la derecha, verán que la parte superior del hielo marino suele ser más fría. La temperatura es más parecida a la del aire. Mientras que el hielo marino de la parte inferior tiene una temperatura más parecida a la del océano que está debajo. La salinidad tiene los valores más bajos en la parte superior del hielo y los más altos en la parte inferior. Y todos estos cambios, estas diferencias, afectan lo que puede ver el radar. Aquí tenemos un primer plano del ejemplo de la diapositiva anterior, pero cortado en una lámina muy fina. Es la misma muestra, pero ahora está cortada en un trozo pequeño y podemos ver que la estructura cristalina tiene un aspecto muy diferente. En la parte superior tenemos el llamado hielo granular y más abajo pueden ver el hielo columnar. Esta verticalidad o la estructura de los cristales afectan lo que puede ver el radar. Ahora ya saben cómo se forma el hielo y dónde se encuentra, pero no existe todo el tiempo en todos los lugares. Y eso se debe a que en verano empieza a derretirse y comienza a desintegrarse. En primer lugar, la nieve de la parte superior del hielo marino se derrite y empiezan a formarse estanques de deshielo. Y aquí pueden ver los estanques de deshielo. Este es el comienzo de la temporada de deshielo. Así que los estanques de deshielo se asientan sobre el hielo marino. Esto también significa que el albedo empieza a disminuir y la absorción del calor en el océano empieza a aumentar. Con el tiempo estos estanques de deshielo crecen en tamaño. Algunos llegan a penetrar por completo en el hielo marino, conectando el océano por arriba y por abajo. Y esto causa un mayor debilitamiento del hielo marino. Y debido a las interacciones con el océano circundante, el hielo comienza a romperse en fragmentos más pequeños. También puede haber estanques de deshielo que simplemente se asientan sobre el hielo marino, pero siguen debilitando su estructura. Se trata de cambios que podemos observar muy claramente con imágenes de radar. Y es algo que realmente tenemos que tener en cuenta a la hora de monitorear y detectar el hielo marino. Entonces, ¿qué aspecto tiene el hielo marino en las imágenes de radar? Aquí pueden ver una película de hielo marino con imágenes de radar, donde monitoreamos el hielo marino por medio de bollas. El movimiento del hielo marino por medio de bollas. Esto fue en la primavera de 2022. Al principio de este video, el hielo marino estaba muy frío. Y podemos ver muchas estructuras. Y hacia finales de mayo, la temperatura aumenta tanto que la nieve empieza a derretirse. Y el hielo empieza a derretirse. Y hay un cambio muy grande en cómo se ve ese hielo marino en las imágenes de radar. En verano, el hielo empieza a romperse y a convertirse en trozos muy pequeños. Si detenemos la animación y observamos los dos conjuntos de imágenes, tenemos las condiciones de congelación a la izquierda y las condiciones de deshielo a la derecha. Las dos primeras imágenes son de finales de abril y principios de mayo de 2022. Y las dos últimas son de finales de mayo y principios de junio de 2022. Entonces, estas imágenes se ven muy diferentes. Y es simplemente, estas diferencias son causadas por el deshielo. Estas imágenes fueron tomadas al mismo tiempo que teníamos una campaña de recolección de datos in situ en esta región. Así que, supimos que en las imágenes de la derecha la temperatura se había vuelto positiva y empezamos a tener derretimiento. El deshielo comenzó alrededor del 27, 28 de mayo y en la primera imagen del lado derecho es del 31 de mayo. Ahora, cuando hacemos un monitoreo, tenemos que tener en cuenta este tipo de cambios porque el hielo no necesariamente cambia mucho aquí, pero lo que observamos en las imágenes de radar ha cambiado de forma bastante significativa. Así que, en la próxima hora, más o menos, aprenderán cómo tomamos en cuenta este tipo de cambios. Probablemente todos han escuchado que el hielo del mar Ártico y el hielo del mar Antártico también están cambiando. Y probablemente hayan oído que está desapareciendo. Ahora, ¿a quién nos referimos con que el hielo está desapareciendo? Bueno, primero nos fijamos en el grosor del hielo. A la izquierda hay una imagen de 1985. Así eran las condiciones en marzo de 1985 y a la derecha hay una imagen de marzo de 2022. El hielo más viejo se ha marcado en rojo, seguido de amarillo, verde y el más joven en azul. Pueden ver que hay mucho menos rojo a la derecha y más azul. Y el rojo indica hielo que tiene más de cuatro años. Pero también pueden ver que el hielo no está distribuido por igual en todo el Ártico. En el archipiélago canadiense es donde se encuentra el hielo marino más viejo y también del lado de Alaska. Y si van hacia el este, aquí es donde se encuentra el hielo marino más joven. Así que los cambios del grosor del hielo a través del océano varían. Y hoy en día una gran parte del hielo marino del Ártico tiene menos de un año de edad. El hielo más viejo y grueso se encuentra en el oeste y el más joven y delgado en el este. ¿Cómo podemos determinar la edad del hielo marino? Esto no es algo que hacemos con imágenes de radar. Empezamos a contar a partir del primero de septiembre o del comienzo de la estación de congelación. Y una vez que el hielo sobreviva una temporada de deshielo, durante esta temporada de deshielo se forman esos estanques de deshielo, entonces decimos que el hielo cumple un año. Y esto ocurre aproximadamente el primero de septiembre. Entonces, ¿qué monitoreamos realmente? Se supone que esta sesión trata sobre el monitoreo y detección del hielo marino. Para esto utilizamos diferentes parámetros. A menudo hablamos de tres cosas diferentes. El primer parámetro es la extensión del hielo marino. Y aquí pueden ver una imagen bastante reciente, del 27 de septiembre de 2023. Y esto es alrededor del momento en que el hielo marino está en su punto más bajo, el mínimo del hielo marino. También hablamos de la concentración de hielo marino y el tipo de hielo marino. A la derecha pueden ver un mapa de concentración. Hablamos de los diferentes tipos y ya he aludido a que tenemos el hielo nuevo y el hielo más viejo. Así que eso es algo que también intentamos monitorear desde el espacio. Así que estas son las cosas que monitoreamos. Y la forma en que monitoreamos el hielo marino no se diseñó necesariamente pensando en que se utilizaría radar. Gran parte de la terminología que utilizamos, como la nomenclatura de la OMM, se concibió cuando investigadores estaban de pie sobre el hielo, observándolo y midiendo lo que significaba para ellos. S.A.R. en gran medida no puede ver el espesor, el grosor. Ahora, cuando hablamos de las etapas de desarrollo del hielo, empezamos con agua abierta y después hielo nuevo, nilas con escarcha de flores y así sucesivamente a medida que el hielo se hace más grueso. En cambio, S.A.R. detecta la rugosidad en la superficie, del orden de milímetros a decímetros. También detecta las inhomogeneidades en volumen, como las inclusiones de aire o las bolsas de salmuera que hemos visto antes. S.A.R. ve el tamaño de los granos de nieve, etc. Así que cuando hablamos de imágenes de S.A.R., esto es lo que podemos ver o detectar y luego, de alguna manera, lo relacionamos con estos tipos de hielo que la OMM ha establecido. El hielo varía a lo largo del año. Existe un ciclo estacional. Así que el hielo flota sobre el agua del océano. Y esto significa que va a la deriva y no se encuentra estático o inmóvil. Hay dos zonas en el Ártico donde el hielo está desapareciendo. Está el estrecho de Bering, que es el rectángulo rojo superior, y luego está el estrecho de Fram, que es el rectángulo inferior entre Coroenlandia y Svalbard. El estrecho de Fram es la zona del océano Ártico donde más rápido se mueve el hielo marino o fluye. Y es una zona muy complicada en lo que se refiere al monitoreo y detección del hielo marino porque dos imágenes de radar verán cosas muy diferentes. Incluso si están mirando al mismo lugar pero con diferentes puntos en tiempo. Así que esa es una de las razones por las que la extensión del hielo marino puede variar. Puede derretirse pero también puede moverse. Entonces, ¿por qué lo monitoreamos? En primer lugar, porque controla el albedo del océano Ártico. Cuando no hay hielo marino, el océano absorbe la energía solar entrante. Ahora, si empezamos a añadir hielo marino, ese albedo cambiará. Habrá un albedo más alto. El hielo marino refleja entonces más radiación solar entrante y la temperatura del océano puede aumentar menos. Si añadimos nieve sobre el hielo marino, el albedo será aún mayor y la mayor parte de la radiación solar simplemente se reflejará en dirección opuesta al océano. O sea, se reflejará de vuelta al espacio. Entonces, por eso se utiliza información sobre hielo marino en modelos del clima. Pero el hielo también es algo con lo que hay que lidiar si hay barcos o si se vive ahí en el Ártico. El hielo marino es un obstáculo cuando se trata de movilizar barcos en estas zonas. Entonces, de ahí parte la necesidad de utilizar imágenes de radar u otras imágenes satelitales para ayudar a trazar las rutas de los buques, de los barcos. En la imagen de la izquierda se ve un rompehielos rodeado de hielo, bastante delgado, pero si observa el rompehielos de la derecha, se aprecia una gran deformación. Estas dos zonas son bastante diferentes en cuanto a la dificultad de atravesarlas. Y por lo general, todos los barcos intentarán evitar las zonas con hielo muy deformado o muy grueso. Para crear mapas del hielo, buscamos optimizar la ruta o rutas de un barco. Y para ello, entonces, intentamos ir o navegar hacia las zonas indicadas con flechas verdes, que son aperturas, e intentamos evitar las zonas indicadas con las flechas rojas. Los leads son las aperturas, esas flechas verdes. Y las crestas, o los ridges, son cierres donde el hielo marino se ha desplazado y ha causado obstáculos. El hielo marino se mueve. Aquí podemos ver la evolución en nuestras imágenes, donde tenemos zonas de divergencia y zonas de convergencia. Donde una zona puede haber sido muy fácil de navegar en un momento dado, pero con el tiempo empieza a tener una convergencia y la zona se vuelve intransitable para muchos de los barcos. El hielo marino también se utiliza como carretera o simplemente como parte de la infraestructura general. Y en estas áreas quieren saber si hay crestas en las zonas de hielo marino, porque son muy difíciles de atravesar. Entonces, habría que buscar algo que fuera más plano, más llano y mucho más fácil de atravesar. También queremos saber dónde está el hielo marino para controlar la erosión costera. En general, el hielo marino actúa como una barrera entre la costa y el mar abierto. Aquí se puede ver hielo marino extendiéndose desde la costa en un área cerca de Svalbard. Por cada día que el hielo marino permanece ahí, protege la costa de una mayor erosión. Así que, si podemos incluir la presencia de hielo marino en los modelos de erosión costera, podemos entonces obtener una estimación mucho mejor de cómo la erosión costera está afectando a estas zonas. Y por último, la importancia en el sistema climático. Las fisuras o los leads permiten los intercambios de calor y gases, algo que el propio hielo marino limitaría. Por lo tanto, la frecuencia y el tamaño de las fisuras y las políneas son esenciales para tener un buen conocimiento a la hora de calcular los fluos de calor y los balances regionales. Pueden ver aquí que el flúo de calor de la superficie del mar es de entre 100 y 1000 vatios por metro cuadrado. Mientras que si tenemos un metro de espesor de hielo marino, eso se reduce a entre 5 y 20 vatios por metro cuadrado. Así que, es un parámetro muy importante a tener en cuenta cuando se hacen estimaciones de intercambio de calor y gases. Entonces, la pregunta es cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos pasar de este tipo de imágenes de baja altitud tomadas desde un avión para monitorear el hielo marino? Para ello, utilizamos imágenes SAR y obtenemos mapas de hielo marino. Pero, ¿cómo se generan entonces estos mapas? Entonces, estas se dibujan a mano. Utilizamos el conocimiento de expertos y el historial de secuencias de imágenes de radar. También vemos las imágenes del pasado. O sea, recolectamos información sobre lo que ocurrió ayer, sobre lo que ocurrió hace un par de horas, sobre lo que ocurrió hace una hora. Se utiliza también información proporcionada por barcos. Utilizamos otros sensores de satélites como sensores pasivos de microondas. Y también utilizamos los pronósticos meteorológicos para indicar cómo es probable que se mueva el hielo de un día para otro. Pero, obviamente, tenemos una gran cantidad de imágenes de satélite adquiridas todos los días sobre el océano. Y simplemente no es posible utilizar todas estas imágenes como entrada para generar los mapas de hielo marino. Ahora, se está trabajando mucho para utilizar la inteligencia artificial o las técnicas de aprendizaje automático para mejorar los mapas de hielo. Por el momento, esto todavía se está investigando. Y uno de los motivos es evitar clasificaciones erróneas sobre las condiciones peligrosas de hielo. Ya que, pues, lo último que se quiere es enviar un barco a una zona que presente condiciones peligrosas. Espero que a este punto todos sepan que la señal de radar puede penetrar las nubes. Por lo tanto, puede adquirir datos durante la noche polar. Algo que es muy esencial cuando vamos a trabajar con la detección del hielo marino. Durante unos meses del año no hay luz diurna en estas regiones y el tiempo puede estar nublado. Es más, hay entre un 70 y un 80% de nubosidad en cualquier momento. Y en verano hay niebla. Por lo tanto, las imágenes de radar son esenciales si se quiere tener una alta resolución, cubrir extensas áreas y al mismo tiempo tener cobertura durante todo el año. Pero radar no es fácil de interpretar intuitivamente y necesitamos entender cómo interactúa la señal de radar con el suelo. Así que aquí pueden ver a la derecha algunas imágenes de radar y a la izquierda algunas imágenes ópticas de Sentinel-2. Para la imagen de radar utilizamos un compuesto de falso color o de color falso. Y se puede ver que es muy fácil separar el hielo marino del agua en la imagen óptica. Pero en la imagen de radar no es tan fácil, aunque otras cosas son más evidentes, como las crestas, por ejemplo. Veamos algunos ejemplos más. Espero que puedan aquí ver la diferencia entre las imágenes, entre las dos imágenes. Pueden ver que la imagen de radar no cuenta toda la historia, pero tampoco la óptica, porque en la imagen óptica no podemos ver realmente a través de la nieve. Hay zonas donde hay más hielo y otras zonas donde hay menos hielo y simplemente está oscurecido por la presencia de nieve. Y aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo hay un ligero cambio en los tiempos. Así que estas dos imágenes no se han tomado exactamente al mismo tiempo. Pero se puede ver mucha más información sobre dónde hay deformación con la imagen de radar que con la imagen óptica. El lado positivo del uso de imágenes de radar es que funciona de noche. La señal puede ver a través de las nubes y puede ver la rugosidad en la superficie. Lo que significa que podemos usarlo para detectar zonas de hielo marino deformadas. Y eso es algo muy útil para el transporte marítimo seguro. Pero tenemos algunos desafíos. La señal de radar algunas veces puede ser ambigua. No es fácil relacionar directamente las propiedades del hielo marino con las múltiples escalas de dispersión de la señal de radar implicada. Uno de los problemas que tenemos es, por ejemplo, los tipos de hielo marino joven. El hielo joven puede ser brillante debido a la presencia de flores de hielo. O sea, puede ser brillante en las imágenes de radar. Estas flores de hielo son estructuras de cristales de hielo que aparecen en la parte superior del hielo marino. Y en el radar, estas dos imágenes que podemos ver aquí se verán muy similares. Esto se debe simplemente a que tenemos dispersión por volumen en las flores de hielo, en la imagen inferior derecha. Y tenemos dispersión por volumen de toda la deformación y todas esas crestas y áreas que se pueden ver en la imagen superior. El hielo joven tiene una gama muy amplia de firmas de radar, o sea, de aspectos en las imágenes de radar. Pueden ver aquí tres imágenes de tipo, o tres fotos de tipos de hielo joven. Y todos ellos son muy, muy diferentes en las imágenes de radar, aunque son perfectamente seguros para que cualquier barco atraviese estas áreas. Estas áreas tienen una alta salinidad, pero diferentes deformaciones y diferentes presencias de flores de hielo y otras cosas. Y esta gráfica aquí muestra la señal de radar para BB y HH, para diferentes tipos de hielo. Las cruces azules indican hielo nuevo o hielo joven. Y espero puedan ver aquí que estas cruces azules cubren más o menos toda la gama de frecuencias. Así que tenemos una imagen en banda X, la del medio de banda C y la de la derecha en banda L. Y el hielo marino recién formado básicamente lo cubre todo. Así que esto es algo que debemos tomar en cuenta cuando vayamos a hacer un seguimiento o un monitoreo automático del hielo marino. La temporada de deshielo, y ya les he mostrado algunas imágenes, esto lo cambia todo. Así que la estación de deshielo básicamente cambia todo. La separación entre el hielo marino húmedo, los estanques de deshielo en el hielo marino, y el océano abierto es muy difícil. Intentamos separar también el océano abierto del hielo marino. En el océano abierto, el viento puede afectar a las zonas afectadas, por lo que los valores de retrodispersión dependen entonces de la velocidad del viento. También tenemos la propagación de las ondas de dispersión o de radar en las capas de nieve y hielo que provocan complejos procesos de interacción. Por lo tanto, es difícil encontrar una solución que funcione todo el año, ya sea basada en la inteligencia artificial, en el aprendizaje automático o en la clasificación manual. Empecemos con las imágenes de radar. ¿Qué tipo de imágenes utilizamos operacionalmente? Esa es la pregunta. Así que utilizamos imágenes ScanSAR porque tienen una buena cobertura. Utilizamos datos con polarizaciones HH y HB de la misión de la constelación Radarsat y también de Sentinel-1. Todos estos datos son de libre acceso. Cualquiera de ustedes entonces puede llevar a cabo una clasificación de hielo marino o monitoreo de hielo marino. Tenemos buenas firmas de retrodispersión y con el tiempo hemos aprendido cómo el hielo marino interactúa con la señal del radar sobre esta zona de hielo y tipos de hielo. Aquí pueden ver una ventaja al tener dos polarizaciones. En la parte superior tenemos el canal o la polarización HH y en la inferior la polarización HB. El borde del hielo marino es algo difícil de ver con la polarización HH, pero si vemos la polarización HB podemos ver claramente el borde entre el agua abierta y el hielo marino. La imagen que ven aquí es del mar Báltico, es una zona entre Suecia y Finlandia. Y en esta zona solo hay hielo estacional, por lo que es razonablemente fácil detectarlo ya que no tenemos ese problema de hielo multianual. Aquí tenemos una vieja pero muy buena imagen de radar que proviene del satélite de la Agencia Espacial Europea. El satélite se llamaba ERS y esta imagen es de 1992. Desgraciadamente o afortunadamente el hielo no ha cambiado mucho desde entonces. Si nos fijamos en los rectángulos rojos podemos ver dos tipos diferentes de hielo nivelado, ya sea liso o rugoso. Y si miramos el rectángulo naranja podemos ver más crestas. Estamos utilizando este tipo de conocimiento para entender cómo se ven los diferentes tipos de hielo en las imágenes de radar. Con el fil entonces debe detectar y monitorear el hielo marino. Y con el tiempo también hemos aprendido cómo cambia la retrodispersión. A la izquierda pueden ver el proceso de crecimiento del hielo, desde un océano en calma hasta las capas de hielo y el hielo más grueso. A la derecha pueden ver el coeficiente de retrodispersión del radar y cómo cambia con el tiempo. A medida que el hielo se hace más grueso, la salinidad cambia. Empezamos teniendo valores de retrodispersión razonablemente bajos. Descienden una vez que el hielo empieza a formarse. Después los valores aumentan de nuevo para después volver a descender. Es necesario tener en cuenta este tipo de cambios con el espesor del hielo, ya que podemos tener todos estos diferentes tipos de hielo en un momento dado en una imagen de radar. Hay muchos factores que debemos analizar, tanto desde el punto de vista de cómo el hielo marino afecta a la señal de radar, como desde el punto de vista de cómo los parámetros del radar afectan la forma en que podemos estudiar el hielo marino. Pero vayamos paso a paso. Entonces, empecemos por las propiedades del hielo marino. La diferencia de salinidad afectará la constante dieléctrica y la profundidad de penetración de la señal de radar. Entonces, el hielo marino es salado. Está compuesto de agua salada. Se acumula en bolsas y canales de salmuera. Y una vez que el hielo comienza a formarse, la salmuera o esa agua salada comienza a ser expulsada del hielo marino. En la izquierda, hay un ejemplo de hielo salino, que tiene una salinidad más alta arriba en la parte superior y en la parte inferior la salinidad disminuye. También puede haber una capa salina en la superficie que afecta la retrodispersión del radar debido a los cambios en la constante dieléctrica. Ahora, si la salmuera acaba en el fondo, deja entonces poros vacíos, lo que permite la dispersión por volumen. A la derecha pueden ver una imagen del hielo de primer año en la que se aprecian las bolsas de salmuera. Así que, esto nos lleva a ver la porosidad y las inclusiones en el hielo. Aquí en la izquierda pueden ver una ilustración con una superficie ondulada con los granos de nieve, una capa de nieve y la inclusión de salmuera en el hielo marino. En este caso, tenemos las inclusiones de salmuera y luego tenemos el agua de mar debajo. Y, dependiendo del tamaño de los cristales de nieve, eso también afectará la retrodispersión del radar. Los granos de nieve en la foto superior derecha tienen aproximadamente 1.2 centímetros de tamaño. Por lo tanto, afectarán la retrodispersión del radar. Entonces, ahora enfoquémonos un poco más en la superficie del hielo marino y observemos la rugosidad de la superficie y la topografía. La foto superior en el lado izquierdo muestra hielo rugoso y la foto inferior, ese es un ejemplo de hielo nuevo, más delgado. A la derecha hay una imagen de radar en polarización HH. Esta es de radar SAT-2. Contiene algunos tipos de hielo marino, esta imagen. Y dentro del rectángulo blanco hay hielo joven. Y esto fue observado durante la expedición que se llama MOSAIC. Aquellos que estén interesados en esta expedición pueden obtener más información al hacer una búsqueda en línea. Sabemos que el hielo aquí en esta área es bastante liso o bastante delgado, de menos de 30 centímetros de espersor cuando se tomó esta imagen. Tenemos entonces la zona brillante dentro del círculo azul. Esta es una zona con crestas y hay mucha deformación en esta zona. La zona muy oscura, la que está dentro del círculo morado son estanques de deshielo recongelados y la superficie ahí es muy lisa. Y por último también tenemos las capas. Entonces tenemos ese interfaz hielo-nieve, el interfaz agua-hielo marino y también la capa de nieve, que tiene diferentes densidades de tamaño de grano y diferentes niveles de humedad. En la ilustración inferior pueden ver los diferentes mecanismos de dispersión de la señal de radar cuando tenemos hielo multianual, hielo de primer año y agua abierta. Normalmente, al hablar de capas de nieve, hablamos de ellas como capas de nieve seca. Entonces, en ese caso el radar puede ver a través de ellas. Aquí tenemos una comparación. En la parte superior hay una imagen óptica y en la parte inferior hay una imagen de radar de banda L. La nieve es en gran medida impenetrable por el sensor óptico, pero podemos ver claramente a través de ella con el sensor de radar. Entonces, en la imagen óptica podemos ver algunas crestas en la imagen y hay algunos canales y este es un tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, las crestas son mucho más fáciles de ver en la imagen de radar. Una vez que el hielo marino es lo suficientemente grueso, la retrodispersión de radar vendrá de la nieve o del hielo marino y no necesariamente de esa interfaz los radares operan entre las bandas L y X y al operar entre estas bandas pueden ver a través de la nieve seca. Esto es una ventaja para muchas aplicaciones. Para algunas aplicaciones también se puede utilizar otras bandas como la banda KU que no necesariamente penetra a través de la nieve seca, pero se utiliza para derivar el espesor del hielo, etc. Pero eso es para otra capacitación. Pero la nieve no siempre está seca. Aquí hay algunas imágenes tomadas en una campaña reciente cuyo objetivo era caracterizar las condiciones de deshielo en el océano ártico. Se realizó entre mayo y junio de 2022. Al principio de esta campaña había nieve muy seca en la imagen y lo pueden ver en la imagen del medio inferior. Casi pueden sentir lo fresco que está el aire en esta imagen. Por otro lado, si ven la imagen tomada en junio en la parte inferior derecha el deshielo ya había comenzado y probablemente puedan ver en esa imagen que la regla que se encuentra en esa imagen está en parte en agua líquida. Aquí vemos el efecto del derretimiento como he mostrado anteriormente entre las condiciones de congelamiento y de derretimiento. Empezamos entonces a ver el agua en lugar de la nieve en el hielo. A la derecha pueden ver dos imágenes muy cercanas en el tiempo de imágenes de radar. La retrodispersión del radar cambia indicando que la superficie está mojada. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta para entender cómo afecta cómo el hielo marino afecta la señal de radar. Y por supuesto, tenemos el sensor de radar que tiene diferentes polarizaciones. Ya he hablado sobre el uso de las polarizaciones HH y HB. Y aquí pueden ver que el canal HB es realmente útil para separar las aguas abiertas del hielo marino. Y esto ayuda a reducir la ambigüedad cuando interpretamos la retrodispersión de la señal de radar en términos de tipos de hielo. El agua aparece oscura y hay una mejor separación entre el hielo multianual y el de primer año y el hielo nivelado y deformado. Además, la sensibilidad al ángulo de incidencia es menor. Aquí hemos seguido el mismo hielo marino a lo largo del tiempo. Son las mismas imágenes de la animación que mostré previamente. Mediante el uso de bollas de deriva, pudimos asegurarnos de seguir exactamente el mismo flúo de hielo marino durante un periodo de tiempo de un poco más de un mes. Aquí hay un flúo de hielo multianual y estamos utilizando imágenes de Sentinel-1. A la izquierda tenemos las condiciones de congelación y a la derecha las de derretimiento. Los puntos azules indican los valores de retrodispersión de la polarización Hb y los naranjas de la polarización Hh. Pueden ver en las condiciones de congelación que las cosas son bastante estables, no hay muchos cambios, pero empezamos a ver un cambio obvio cuando empieza la temporada de derretimiento. En esta campaña no solo colocamos una boya a la deriva, sino muchas boyas y en distintos tipos de hielo. Aquí podemos ver hielo multianual en verde, que es el hielo que ha sobrevivido muchas temporadas de deshielo. El hielo de primer año en azul solo ha sobrevivido una temporada. Se puede ver que los cambios en la retrodispersión de la señal de radar varían entre estos dos tipos de hielo. En el caso de hielo de varios años, los valores de retrodispersión se reducen cuando comienza la temporada de derretimiento. Y en el caso de hielo de primer año, los valores de retrodispersión aumentan. Utilizando estos cambios en el comportamiento de la retrodispersión, podemos determinar qué tipos de hielo estamos observando siempre y cuando sigamos el mismo hielo a lo largo del tiempo. Pero eso también plantea problemas para el desarrollo de clasificaciones matemáticas de hielo marino, porque el hielo no tiene el mismo aspecto año tras año. Y ya he hablado sobre el ángulo de incidencia, que realmente es un problema. Esto se debe a que sabemos que el ángulo de incidencia tiene un efecto en la retrodispersión. Y esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Los targets o los blancos, los targets lisos, como los que ven aquí, tienen una caída brusca en la retrodispersión del radar al aumentar el ángulo de incidencia. Así que tenemos que tener eso en cuenta cuando monitoreamos el hielo marino. Entonces, esto es algo que se puede corregir utilizando la pendiente en toda la imagen. Sin embargo, los tipos de hielo no tienen los mismos cambios en todos los ángulos de incidencia. Así que no es una forma perfecta de hacer esta corrección, pero es una forma muy buena de aplicar una corrección matemática. También podríamos buscar una corrección para cada tipo de hielo. Pero en primer lugar, pueden ver aquí a la derecha que hay parámetros de concurrencia de nivel gris con contraste HH y energía HH. Entonces, pueden ver que los valores de retorno cambian bastante con el cambio en ángulo de incidencia. Pero los cambios a través de la imagen depende del material de la superficie. Entonces, aquí pueden ver una imagen que muestra agua abierta y hielo multianual. Y hacer una corrección para ambos es bueno, pero puede que no no cuente toda la historia. Entonces, además lo que pueden ver aquí es que la separación entre dos materiales diferentes es más difícil. Y en este ejemplo, esto es dentro del ángulo de incidencia entre 30 y 35 grados que se encuentra en la parte central de las imágenes de Sentinel-1. Así que, por lo tanto, tenemos que tomar estos efectos de ángulo de incidencia en cuenta. Aquí tenemos otro ejemplo. La sensibilidad es mayor en las superficies más lisas donde se encuentra el hielo delgado y las aguas tranquilas que en las áreas o las superficies más rugosas. También se puede ver, pueden ver los mismos flúos delineados dentro de los dos círculos rojos, pero con ángulos de incidencia ligeramente diferentes. A la izquierda tenemos ángulos de incidencia muy altos de 42 a 45 grados y a la derecha muy bajos entre 19 y 22 grados. Pueden ver que estos valores cambian bastante y cualquier clasificación necesita tener esto en cuenta y entender de que es el mismo tipo de hielo pero que tiene diferentes aspectos dependiendo del ángulo de incidencia. Entonces, esto se puede tomar en cuenta si se sabe el tipo de hielo como lo que se ha hecho aquí. Si ven la gráfica de la izquierda ahí no se ha tomado en cuenta el ángulo de incidencia pero la gráfica de la derecha si ha tomado en cuenta el ángulo de incidencia. Entonces, pueden ver la importancia de ajustar ese ángulo de incidencia tanto en el tiempo como entre las diferentes imágenes para que podamos ver que los cambios que estamos observando son en realidad un cambio físico en el hielo marino y no un cambio en el sensor. Entonces, ahora hablemos un poco sobre la resolución espacial y el ruido del sensor. Hemos hablado del ángulo de incidencia hemos hablado de la polarización aquí a la izquierda podemos ver una imagen de radar adquirida desde una plataforma aérea con una resolución espacial de 5 metros. A la derecha hay una imagen también de radar pero de satélite con una resolución espacial de 12.5 metros. Estas imágenes se tomaron sobre la misma zona en el mismo periodo de tiempo y se pueden identificar muchas cosas algunas de las crestas áreas de agua abierta zonas de hielo delgado estas son áreas o cosas que son fáciles de ver. Por supuesto estas misiones aéreas tienen una resolución muy alta y cubren un área muy pequeña así que cuando queremos hacer un monitoreo operativo del hielo necesitamos básicamente balancear entre cobertura espacial y resolución espacial aquí tenemos dos imágenes de radar del estrecho de Fran recordemos que se trata del estrecho con el movimiento de hielo marino más rápido en el ártico y necesitamos tener entonces imágenes muy próximas en el tiempo hay una diferencia de tiempo de una hora aproximadamente entre las imágenes estas dos imágenes lo que significa que las cosas se han movido la imagen superior tiene una resolución de 150 metros y la inferior de 2 metros por lo que las cosas son un poco diferentes pero aún podemos observar bastantes de los fluos los fluos de hielo marino más deformados tienen una mayor retrodispersión en ambas imágenes y el hielo más delgado y liso tiene son las zonas oscuras tienen menor retrodispersión así que hemos utilizado la información de estas campañas para ayudarnos a interpretar lo que vemos en las imágenes de radar de satélite hablemos ahora sobre la frecuencia habrán muchas misiones en un futuro cercano que operan operarán en la banda L como Nysar a los 4 y Rossell también tenemos varias misiones ya existentes que operan en la banda L como a los 2 y Salcom y es algo que cada vez es más importante tener en cuenta porque la temporada de derretimiento se está alargando tanto en la Antártida como en el Ártico sabemos que SAR de banda L permite detectar fácilmente las crestas de hielo marino y puede gestionar ayudar a gestionar un poco más la temporada de derretimiento antes de que se vea muy afectada la señal por los niveles de agua en la superficie entonces ¿por qué las diferentes frecuencias tienen diferentes profundidades de penetración? con la banda X tenemos aproximadamente 3 centímetros de longitud de onda y una profundidad de penetración muy pequeña con la banda L tenemos una longitud de onda de 23 centímetros y una profundidad de penetración mucho mayor así que aquí hay dos imágenes tomadas al mismo tiempo espero que todos estén familiarizados con las imágenes Pauli porque eso es lo que estoy mostrando aquí a la izquierda tenemos una imagen totalmente polarimétrica en banda C de RadarSat 2 y a la derecha una imagen totalmente polarimétrica de Alos 2 las imágenes fueron tomadas a principios de mayo de 20 del 2015 se puede ver claramente las principales zonas de deformación en ambas imágenes y estas han sido resaltadas con los círculos de color verde amarilloso pero hay algunas diferencias en las zonas donde hay hielo más delgado y esto se debe a la diferencia en la longitud de onda entre estas dos imágenes como hemos visto el hielo marino tiene diferentes medios diferentes capas la nieve en la superficie esa interfaz nieve-hielo y la interfaz hielo-agua dependiendo de la longitud de onda la penetración alcanza diferentes profundidades las bandas X y C generalmente se dispersan desde la superficie la banda S puede penetrar un poco en el hielo y dispersar desde dentro del hielo y la banda L se dispersa generalmente desde el volumen de hielo la profundidad de penetración de la señal de radar en los diferentes tipos de hielo marino lo pueden ver aquí en esta gráfica he intentado indicar con las líneas verdes donde está la banda C donde está la banda L y la banda X para la banda L tenemos una mayor profundidad de penetración de hasta un metro para la banda C tenemos una profundidad de penetración de aproximadamente medio metro y para la banda X un máximo de 10 centímetros los cambios los cambios en la salinidad también afectan a la constante dieléctrica esto significa que la banda X presenta el mayor contraste entre el hielo de primer año y el de varios años la banda X también es más sensible a la nieve en el hielo marino y especialmente cuando empezamos a tener esas capas en la parte superior de la nieve estas capas pueden ser hechas por el viento por eventos de lluvia sobre la nieve por eventos de derretimiento y congelamiento o por lentes de hielo los cambios debido a la a la capa de nieve hacen que la banda X sea más sensible al inicio del derretimiento que los datos en banda C o L exploraremos en particular la menor sensibilidad al inicio del derretimiento en las imágenes de banda L para mostrar algunos ejemplos más tenemos una imagen de banda C a la izquierda y una imagen de banda L a la derecha y pueden ver que proporcionan o contienen información complementaria entre sí sin embargo el ángulo de incidencia es ligeramente diferente por lo que no es una comparación del todo justa pero nuevamente recordemos que el movimiento del hielo en la recta de Fram es muy rápido y aquí tenemos una corta separación temporal pueden observar que las zonas de agua abierta y las zonas de hielo delgado aparecen muy oscuras en la imagen de banda L y tienen mucho más textura en la imagen de banda C en A tenemos información de hielo nuevo con una variación de retrodispersión mucho mayor en la banda C el valor B en la parte superior indica flúos de hielo más viejos que se pueden ver claramente en las imágenes de la banda C luego C son flúos de hielo plano de tamaño moderado y se puede ver el contraste de intensidad que es bastante grande en la imagen de banda L en D también tenemos algunas zonas de sisaya y zonas de deformación que son fáciles de observar en las imágenes de banda L entonces ¿qué hacemos? se ha trabajado mucho para combinar las dos frecuencias y se ha demostrado ya varias veces que la banda L y la banda C mejoran la precisión de la clasificación arriba pueden ver una imagen de banda C y otra de banda L las cuales se han corregido para que estén completamente alineadas abajo vemos tres imágenes la primera imagen son los resultados de un clasificador de hielo marino utilizando solo los datos de la banda C la segunda imagen inferior es el resultado de un clasificador de hielo marino utilizando datos solo de la banda L y la última enseña los resultados utilizando los datos de banda C y banda L aquí pueden ver el hielo joven está en morado ahora combinando las dos frecuencias podemos identificar mucho mejor estas zonas especialmente las que se muestran aquí en los rectángulos azul y amarillo este es otro ejemplo con diferentes imágenes aquí podemos ver que la banda L es en general mucho mejor para detectar las zonas de hielo deformado o la combinación de ambas en ningún momento la banda L es completamente superior la combinación de ambas bandas es igual de buena o mejor entonces la combinación de las bandas C y L puede clasificar correctamente hielo joven y agua abierta dentro de sistemas de fisuras entonces como lo hacemos como monitoreamos el hielo marino partimos de las imágenes de toda la información que hemos aprendido sobre como interactúa la señal de radar con el hielo marino que podemos observar ya sea desde aviones o desde campañas in situ entonces tenemos en cuenta la nieve y utilizamos esta información que hemos aprendido la combinamos con las imágenes de radar y podemos entonces identificar las crestas el hielo joven el hielo viejo y las lagunas de los estanques de agua entonces luego con el tiempo tomamos toda una serie de imágenes de radar disponibles dentro de lo razonable y las utilizamos para elaborar los mapas de hielo marino y la razón de querer hacer esto es que los sistemas SAR los sensores de radar han estado operando desde hace mucho tiempo y podemos entonces compilar largas series temporales de la extensión de hielo marino y la cobertura en áreas específicas como la que mostramos tenemos aquí que esto es en Svalbard pero ahora los registros o el record se remonta a principios de la década de 1990 y podemos ver cómo se ha cortado o aumentado la duración de la estación la estacionalidad y cómo es el hielo cuando se forma y qué tan estable es y lo utilizamos para monitorear y detectar los cambios globales por ejemplo observando la mínima extensión anual de hielo marino en el ártico de la presentación de hoy espero que hayan aprendido que podemos observar la rugosidad de la superficie con imágenes SAR y que el hielo marino se presenta en muchas formas por lo que tenemos que tener en cuenta las diferentes escalas de rugosidad y cómo se relacionan con el propio hielo marino debemos tener en cuenta las características específicas del sensor como el ángulo de incidencia y la frecuencia y cómo afectan entonces esa capacidad de detección y monitoreo la gran noticia es que SAR puede ser utilizado para detectar y monitorear el hielo marino podemos tener más de una polarización porque por ejemplo el canal HB proporciona una mejor separación entre agua abierta y hielo marino no podemos deducir el espesor del hielo utilizando SAR lo que hace que el uso de las clases de la OMM sea un reto pero si podemos identificar zonas con diferentes deformaciones los hielos jóvenes y delgados son los tipos de hielos más difíciles de identificar en las imágenes de radar pueden parecer tanto agua abierta lisa como hielo multianual deformado pero hemos aprendido a tenerlo en cuenta a lo largo del tiempo y ahora también podemos utilizar series temporales largas en los modelos climáticos ahora que han visto como los diferentes tipos de hielo marino pueden afectar la retrodispersión del radar están preparados para realizar su propia clasificación de hielo marino lo ideal entonces sería utilizar imágenes de radar y ópticas superpuestas pero hoy trabajaremos con una sola imagen la imagen seleccionada contiene hielo rápido y hielo marino a la deriva también está disponible en la página de esta capacitación el área se encuentra en la zona del banco de Peliencha que tiene contiene muchas imágenes de Sentinel-1 en esta área también hay datos de proyectos steamers que pueden utilizar para entrenar su propia clasificación de hielo marino esta también es un área que hemos visitado con un crucero en mayo de 2022 donde realizamos una clasificación y validación del hielo marino así que sabemos mucho sobre los diferentes tipos de hielo que vamos a estar encontrando o caracterizando en esta área entonces ¿cómo empezamos? primero hay que abrir el archivo en el SNAP después realizar los pasos estándar de preprocesamiento como la calibración y la eliminación del ruido térmico si quieren saber más pueden buscar eliminación del ruido térmico de Sentinel-1 también se puede aplicar un filtro o multilooking aquí aplicamos un filtro de 40x40 píxeles así que en primer lugar se elimina el ruido térmico y luego se hace la calibración de las imágenes y una vez hecho esto esta es la imagen que deben de obtener la que ven aquí para acelerar el proceso que vamos a hacer estoy sugiriendo un subconjunto así que he propuesto aquí un área que se puede recortar y esto elimina el área de hielo rápido que es un poco difícil para cualquier clasificación de hielo marino entonces ahora tenemos una imagen que podemos clasificar y hoy vamos a hacer una clasificación utilizando Random Forest y he decidido que vamos a hacer vamos a crear nuestros datos de entrenamiento para esto y esto incluye hielo deformado hielo nivelado hielo joven y agua abierta los datos de entrenamiento se generan mediante la identificación de polígonos que contienen diferentes tipos de hielo así que hay que hacer primero un nuevo contenedor de datos vectoriales y luego empezar a identificar las áreas entonces voy a darles un poquito de ayuda primero mire en las áreas de hielo deformado y se puede ver a la izquierda que tenemos el canal hh y a la derecha el canal hb y ahora necesitan derivar una serie de regiones de interés ya deberían de recordar que es importante tener en cuenta el efecto del ángulo de incidencia así que no solo deben recolectar regiones de interés o identificar regiones de interés dentro de un pequeño rango ya que hay que repartirlos o sea recolecten los datos en toda la imagen no en un área específica para poder entonces tomar en cuenta ese ángulo de incidencia aquí he identificado algunas zonas de hielo deformado y también algunas zonas de hielo nivelado y aquí identificamos hielo joven las zonas rosadas las áreas rosadas y algunas también áreas de agua abierta la razón por la que sabemos que son áreas de agua abierta es porque vimos una serie temporal de imágenes de Sentinel-1 sobre esta zona y pudimos ver que el hielo que estaba ahí antes se había movido y que ahora es agua abierta a continuación entonces pueden configurar su clasificación de Random Forest y realizar entonces vayan a clasificación después clasificación supervisada y luego clasificado Random Forest entonces de ahí encuentran la imagen de la carpeta con sus datos de entrenamiento y seleccionen las clases que desean incluir entonces mis resultados se ven así en base a las clases que seleccioné la flecha indica donde estábamos realmente con el barco dentro de esta imagen y es un área que se ha clasificado como agua abierta porque es un área muy plana por lo que la clasificación no es perfecta con algo que tenemos que y es algo que tenemos que seguir trabajando pero la idea aquí era mostrarles cómo pueden hacer su propio mapa de clasificación de hielo marino utilizando Random Forest entonces espero que hayan disfrutado y aprendido de esta sesión la doctora Johansen quisiera agradecerle a las personas que están en cuyos nombres están en esta diapositiva y también aquellas personas que ayudaron en la recolección de datos in situ y por supuesto si tienen preguntas sobre el material presentado hoy por favor pueden contactar a la doctora Malin Johansen por medio del email que ven aquí y aquí para aquellos que desean indagar un poco más hay una lista de recursos sobre lo último sobre el hielo marino no solo en el Ártico pero en Antártida también y la doctora Johansen habló sobre datos de Extreme Earth que estos son datos que ustedes pueden utilizar como datos de entrenamiento y aquellos que quieran más información sobre el crucero de investigación aquí hay un enlace donde pueden obtener mayores detalles y aquí tienen una lista de referencias y con esto entonces concluimos esta primera sesión muchísimas gracias a todos los participantes y a la doctora Malin Johansen por armar este excelente material ella está en línea y vamos a comenzar entonces la sesión de preguntas y respuestas ok entonces antes de comenzar hemos quisiera hacer algunos anuncios quisiera recordarles que la próxima sesión será el próximo martes 31 de octubre y esa sesión será sobre la detección de la subsidencia del suelo por extracción de aguas subterráneas utilizando la técnica de radar de apertura sintética por medio de interferometría y esa sesión será dictada por el doctor Eric Fielding de JPL la tercera y última sesión será el miércoles primero de noviembre así que el día siguiente y esa será sobre la detección y monitoreo de inundaciones con datos de SAR por el doctor Franz Meyer del Alaska Satellite Facility también quisiera anunciar que hay una tarea asociada con esta capacitación la tarea estará disponible en la página de la capacitación a finales de la última sesión así que el miércoles primero de noviembre estará disponible la tarea y la fecha de entrega será dos semanas después eso lo estaremos anunciando la grabación presentación y el documento con las preguntas y las respuestas estará en línea lo podrán acceder dentro de un par de días es más yo creo que la presentación ya está en línea ok entonces hemos estado recolectando algunas de las preguntas que han estado escribiendo en línea y tenemos a la doctora Johansson que las ha estado contestando así que aquí compartimos con ustedes el documento que hemos estado donde hemos estado recopilando las preguntas entonces la primera pregunta es los parches de plástico que se acumulan en el mar interfieren en la obtención de imágenes de radar o causan algún efecto al momento de interpretar las imágenes la respuesta de parte de la doctora Johansson es que los plásticos son son pedazos muy pequeños en el ártico y no afectan la adquisición de imágenes de radar o la interpretación de las imágenes la segunda pregunta podríamos pensar que todos estos análisis en torno al uso de la tecnología de radar en hielo y nieve se podrían usar en áreas volcánicas con presencia de hielo la respuesta es que el hielo marino es es hielo salado y este hielo salado va a tener un efecto diferente en la retrodispersión en la señal de radar el hielo y la nieve en áreas volcánicas va a tener tendría un enfoque diferente utilizando métodos de análisis glaciares así que los métodos serían un poquito diferentes para áreas volcánicas porque las características del hielo y la nieve serían diferentes pero además el hielo marino flota en el océano y no es más de un par de metros de grueso así que no hay que compensar por los efectos topográficos en áreas volcánicas la topografía es pues es un problema es un reto y para llevar a cabo un análisis en estas áreas hay que tomar en cuenta la topografía dice que los estudios de la nieve como por ejemplo el equivalente de agua en la nieve los estimados del equivalente de agua en la nieve son posibles y pueden llevarse a cabo en la misma manera que se llevan a cabo los estudios de hielo marino a pesar de que la nieve sobre el hielo marino es un poquito más compleja ya que esa nieve contiene sal la tercera pregunta dice podría dar su opinión acerca del proyecto NISAR ya que menciona la interacción entre las bandas L y C sin embargo NISAR prevé el uso de las bandas L y X en la misma plataforma cuál es su opinión acerca de este proyecto para el desarrollo e investigación en un futuro cercano saludos desde México ok NISAR los datos de NISAR serán de acceso libre no habrá costo para acceder a estos datos y va va a haber muchos datos en banda L y banda C que son adquiridos más o menos o casi simultáneamente los de la banda L son de NISAR y los de la banda C serían procedentes de Sentinel 1 o de la constelación de Radarsat y estos datos pueden ser utilizados o sea estos datos en conjunto pueden ser utilizados para mejorar la clasificación de hielo marino especialmente durante esa temporada de derretimiento y la banda L es preferible utilizarla al principio de la temporada de derretimiento para clasificar hielo marino la banda C es preferible durante ya más avanzada la estacionalidad o sea alrededor de julio y agosto en el océano ártico para entonces separar diferentes tipos de hielo las adquisiciones de NISAR serán en banda L y S y serán sobre el mar de Buford y estas serán muy interesantes ya que serán recolectadas no solo continuamente pero durante los meses de verano ok la siguiente pregunta en hielos perenes o muy antiguos sería posible analizar movimientos en masa caídas volcamientos deslizamientos con estas imágenes la respuesta es que SAR realmente no puede proporcionar estimaciones del volumen del hielo marino únicamente la extensión del área y podemos utilizar INSAR o sea que es SAR interferométrico para analizar áreas y detectar si hay deslizamientos OK entonces la doctora Johansson está contestando la siguiente pregunta le vamos a dar unos minutos para que la termine de contestar pero voy planteando la pregunta dice ¿es muy complejo el proceso para combinar las bandas C y L? ¿es muy complejo entonces la respuesta es que es bastante complejo ya que acuérdense que el hielo marino es muy dinámico se mueve obviamente depende del área hay áreas donde el movimiento es bastante más rápido como demostró la doctora Johansson en el estrecho de Fram pero el punto es que el hielo se mueve y van a ver diferencias entre dos adquisiciones a menos que sean simultáneas así que hay que compensar por los movimientos entre que han ocurrido entre las dos imágenes para aplicaciones en tierra es menos complejo ya que no hay movimiento o no hay grandes movimientos entre dos imágenes a ver alguna otra pregunta aquí hay un pueden compartir los enlaces para consulta que están mostrando sí este documento lo estaremos puliendo y vamos a incluir algunos enlaces en el documento para mejor ilustrarlos o para las personas que quieran indagar un poquito más ok a ver alguna otra pregunta ya no estoy viendo más más preguntas así que pues nada con eso hemos pues terminado esta primera sesión quisiera agradecer a todos los participantes por el interés por las preguntas quisiera agradecer al equipo de RSET por hacer esto posible a Selway Hudson Odoi Brock Blevins Natasha Johnson Griffin Sarah Kuchal Jonathan O'Brien Sean McCartney y a David Barbato por las traducciones y finalmente más que nada quisiera agradecer a nuestra oradora invitada de hoy a la doctora Malin Johansson por su excelente presentación y exposición y por ser tan generosa con su tiempo esta ha sido la segunda capacitación de RSET que ella ha apoyado la primera fue sobre derrames de petróleo en el mar y cómo se pueden detectar utilizando radar así que muy agradecidos con ella ella está en línea doctor Johansson así que muy agradecida está ella por todos los que han los participantes de hoy y con eso pues ya cerramos esta primera sesión acuérdense la segunda sesión el martes 31 de octubre a la misma hora deseándoles a todos un buen día y hasta la próxima acuérdense